Entre los servicios que se verán afectados mañana, a partir del paro convocado por varias centrales y gremios obreros, no habrá atención al público en los bancos, aunque sí se actualizará el servicio de los cajeros automáticos. Los pagos programados pasarán para el día siguiente. La asociación bancaria ha tomado la determinación de adherir al paro del día 31 de marzo. Este paro que hace más de 30 días convocaron los sindicatos del transporte. Bueno, esta fue la decisión de nuestro gremio, nuestro motivo fundamental por el cual estamos adhiriendo a esta medida, es el impuesto a las ganancias, el mal llamado impuesto a las ganancias. Somos consecuentes con la política que venimos desarrollando desde el año pasado. Nosotros hicimos más de 6 medidas de fuerza en contra del impuesto a las ganancias. Y bueno, en esta estancia, cuando hay un grupo de gremios que convocan una medida de fuerza, obviamente por ese tema la vamos a acatar y vamos a parar el martes. ¿Las bocas de vínculo directo con los usuarios van a estar cerradas y los cajeros automáticos? Exacto, lo que no va a haber es atención al público en las distintas filiales bancarias. Como siempre, la banca electrónica y los cajeros automáticos van a estar funcionando, con lo cual no debería haber inconvenientes con el efectivo en esa jornada. La fecha de pago para jubilados o personas que tienen un cronograma mensual pasa al día siguiente. Al día siguiente pasa, creo que estamos en los números 8 y 9 de ANSES. Van a cobrar el día miércoles con normalidad.